Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Recién el lunes conocimos una de las noticias más impactantes del último tiempo, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Una noticia que conmovió el mundo, no solamente el mundo católico, y que genera múltiples interrogantes. ¿Quién será su sucesor? ¿Cómo será el período de vacancia? ¿Cómo será convivir con dos papas? Bueno, a esta hora, y le damos las gracias por recibirnos, estamos junto al Cardenal Francisco Javier Arrazuri, zarzobispo emérito de Santiago, y el único cardenal elector chileno. Muchísimas gracias, Cardenal. Gracias, Matilde. Cardenal, bueno, ¿cómo recibió primeramente la noticia de esta renuncia del Papa Benedicto XVI, al que usted ha conocido por mucho tiempo como Cardenal Ratzinger y luego como pontífice? Yo estuve con él en Roma el día jueves de la semana pasada. Cuando llego a Madrid y en la mañana del lunes dicen que algunos diarios están hablando de este tema, yo en primer momento no lo creí. Me parecía tan de improviso y que no se dijera nada en Roma de que esto era probable, que iba a ocurrir, etcétera, que en un primer instante no. Ahora, cuando lo veo en televisión, que le está hablando en ese consistorio a los cardenales y obispos reunidos, y con qué claridad se salta el tema de la reunión, que era el tema de la beatificación de algunas personas muy importantes en la Iglesia, y va de inmediato al tema de que por razón de su edad, que ha llegado al convencimiento, que él no va a poder cumplir con todos los trabajos de la misión de ser Papa, y por lo tanto que renuncia, me impresionó muchísimo. Lo consideré de una sinceridad extraordinaria, de una humildad muy grande, y de una conciencia muy clara de lo que significa ser sucesor de Pedro en la Iglesia, para la Iglesia y para el mundo. ¿Cómo lo tendrá de claro que llega la convicción? Yo no soy capaz, en este momento, por mi edad, de cumplir con todos esos encargos que Dios me ha dado. Pero también hubo críticas. El arzobispo de Cracovia dijo que de la cruz no se bajaba. ¿Qué le pareciera a ustedes esa crítica? ¿Quién dijo eso? ¿El tonta Islao? Bueno, no es raro que lo haya dicho, porque esa era la razón por la cual el Papa Juan Pablo II no renunciaba. Pero es que está visto desde otra perspectiva. O sea, una cosa es decir, yo de la cruz no me bajo, y otra cosa, eternamente distinta, es decir, la misión de ser sucesor de Pedro incluye tales y cuales tareas que yo, por razón de mi salud, no las puedo cumplir. Son dos ángulos para tratar un tema que pareciera ser semejante, pero que es muy diferente. Y que aquel que fue secretario, Juan Pablo II, siga pensando en las categorías de Juan Pablo II y abordando la cosa desde esa perspectiva, no me extraña. ¿Y abre la posibilidad a que efectivamente este sea un cargo que tenga un límite de edad? No, por una razón muy sencilla. O sea, en la Iglesia el último legislador es el Papa. Y por lo tanto, si un Papa determinara que todo Papa tiene que renunciar a tal edad, el Papa siguiente puede cambiar la norma. De manera que no lo va a hacer nadie. Ahora, ¿usted ve algunas razones más de fondo para esta renuncia? Porque, como sabíamos, venía preparando una encíclica, tenía encuentros pendientes. ¿No es que... porque una persona que está preparando una encíclica no piensa en renunciar a los dos meses? O sea, ¿qué puede haber catillado esta decisión? Bueno, yo creo que hay que saber que el Papa tenía mucha conciencia de su propiedad y que no podría desarrollar el volumen de actividades que tenía Juan Pablo II. De manera que, en cuanto él asume, disminuye muchas de las actividades que tenía el Papa anterior. Por ejemplo, no tiene reuniones de trabajo a la hora de comida o en la mañana temprano no viene un grupo de personas a su Eucaristía con los cuales conversa después. El número de audiencias en la mañana disminuyó. El trato con los jefes de Estado quedó reducido o al presidente o al canciller, pero no a cada ministro que iba. Consciente, Dios me pide a mí este trabajo. Ya tengo bastante edad y, por lo tanto, si quiero hacer bien lo que Dios me pide, no puedo gastar tanto tiempo en otras cosas. Eso me fue muy claro. Después, tenía conciencia de la debilidad de su salud y esto quedó muy claro cuando se trató el lugar en el cual se realizaría la quinta asamblea del Episcopado Latinoamericano. Nosotros, los obispos de Latinoamérica, queríamos que fuera en Latinoamérica. Sin embargo, los cardenales que estaban en Roma dijeron con total claridad en esto no los vamos a apoyar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea en Roma. Bueno, cuando se trató el tema, yo le dije al Santo Padre, será mejor que usted escuche las dos campanas. Los que quieren que sea en Roma, los que quieren que sea en Latinoamérica, en el mes de octubre hay un sínodo. ¿Qué le parece que hay una audiencia para cardenales latinoamericanos? Y así fue. Estaba el cardenal de Buenos Aires, de San Pablo, el cardenal de Bogotá y yo. Nos pidió que le dieramos nuestras razones y cuando terminamos dijo, bueno, la quinta conferencia va a ser junto al Santuario Mariano de Aparecida en Brasil. Dios que me dio esta tarea me dará las fuerzas para cumplirla. Pero eso nota que él tenía conciencia de la debilidad de su fuerza, pero confiaba en que... Físicas y espirituales. ¿Usted cree que el Papa se sentía no tan acompañado como le hubiera gustado para una persona que llegó para hacer muchas reformas? Y dicen, es el Papa de la Escoba, que empezó a limpiar y a lo mejor no se secundó, no estaba secundado por todo el apoyo que tal vez hubiera necesitado y se encontró tal vez con más escollos y eso no le da la fuerza espiritual de la que él habla? Yo creo que es muy difícil ser Papa y escoger a las personas más adecuadas para que colaboren con él. Ser Papa está unido a un cierto aislamiento, no necesariamente que conozca a muchísimos obispos, etc. Además hay tradiciones en la Iglesia que van cambiando, gracias a Dios, en las cuales a las personas que se les confía un encargo duran el encargo hasta 75, hasta 80 años. ¿A usted le daba la impresión de un Papa solo en algunas decisiones? Está bien siempre la pregunta, solo o mal acompañado. Pero yo creo que pudo haber tenido en algunos campos colaboradores que lo ayudaran más. Eso sí. Pero no tuve la impresión de estar solo. La conversación con él, las veces que estuve con él, se trataba precisamente de un grupo enorme de obispos en Latinoamérica que querían asumir lo que él estaba enseñando. Fue tanto eso, para ver que ese aspecto de no soledad, que cuando el Papa, al fin del año 2007, el año que se había celebrado la conferencia en Aparecida, cuando él habla del tema, él dice las conclusiones que elaboramos en Aparecida. Vale decir que los obispos elaboraron con él, si bien él estuvo solamente al comienzo dando una conferencia. O sea, eso significa que él percibía que eran muchos los que compartían con él las ideas que le habían entregado los obispos de Latinoamérica. Pero que haya campos donde haya faltado mayor ayuda puede ser. Cardenal, él cuando, antes de ser Papa, en el Vía Cruces, habló de que había que limpiar la inmundicia que había en la Iglesia. Y claramente se debe haber referido a los casos de abusos sexuales que estaban comenzando a aparecer. Algunos le habían tocado a Juan Pablo II, pero él, sin duda, en su escritorio, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, tenía varios dossiers ya pendientes. Eso, querer abrir, querer limpiar y querer ponerse del lado de las víctimas, marcó un antes y un después en el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Para siempre, a mi parecer. Para siempre. ¿Cómo lo vivió usted desde la Iglesia de Santiago, que le tocaron las dos manos, digamos, y le tocó uno de los casos tal vez más emblemáticos y más dolorosos para la Iglesia chilena? Bueno, a mí me quedó muy en claro que el Papa marca una línea definitiva. La carta que él le manda a los obispos en Irlanda, por ejemplo, en la cual no solamente dice, hay que proceder de otra manera, sino que les dice, usted ha procedido mal. Cosa increíble. Carta pública, no solamente privada. Después, la forma como él se acercó a las víctimas, yo creo que realmente se marca un antes y un después de un proceso muy difícil en el cual posiblemente al comienzo la Iglesia consideró esos abusos como pecado, después las consideró como desviación psicológica, pero al final como un crimen y como una injusticia tremenda en contra de las víctimas. Yo creo que ahí la postura del Papa fue clarísima, clarísima. Recibió, nunca ha escuchado, digamos, una crítica a lo que el Papa hizo. Sin duda que hay gente que le duele que se hagan públicas estas cosas y que preferiría una política de mayor silencio, de acción eficaz, para que esto no ocurra, de castigo cuando ocurre, pero no hacer público nada. Esa teoría sin duda que existe, pero según lo hemos visto acá en Chile, la postura es mucho más transparente, de decir con toda claridad, hay problemas, lo estamos abordando, se ha hecho actuar el promotor de justicia, etc. Pero sin transparencia no es posible esta justicia y que las víctimas en verdad puedan sentirse con la confianza como para seguir denunciando. Claro, siendo problemas tremendamente difíciles, porque cuando se hace un proceso, lo normal es que hayan pruebas y que haya testigos. En este campo no hay pruebas ni testigos, sino que siempre es lo que dice uno y el contratestimonio de otra persona. Con el paso del tiempo, a usted le tocó un caso muy difícil que fue el caso Caradima. Los denunciantes lo acusan de encubrimiento. ¿Cómo siente usted, con la perspectiva ya del tiempo, ese antes y ese después? A lo mejor le tocó partir con las directrices de Juan Pablo II y terminar con Benedicto XVI. ¿Siente un mea culpa que tiene que ser un mea culpa? ¿Podría haberse hecho algo distinto, algo diferente? Parece que no estamos saliendo del tema primero, pero no importa, no importa. Pero es que el tema de los abusos sexuales marcó a Benedicto XVI. Sí, claro. Yo creo que las personas que acusan de encubrimiento acusan de una falsedad total. O sea, de encubrimiento no ha habido nunca nada. Jamás le tuve ni una simpatía grande, ni tampoco el deseo de encubrir nada. Por el contrario, o sea, cuando llega el momento en que enviamos las cosas a Roma, nosotros pedimos que se suprima toda prescripción, de manera que se haya justicia a fondo. Lo que sí es que al comienzo el proceder es lento. Digamos, es distinto cuando uno tiene la certeza, esto que se está diciendo, este testigo, es así, pero al mismo tiempo no hay testigo, no hay prueba, otros dicen que no es así. Llegar a formarse una convicción, eso es largo. Después de la guerra, todos en general. Una vez que existe la convicción, nosotros procedimos con una rapidez increíble. Aún hay testimonios de la comunicación de la doctrina y la fe, que dicen que la colaboración nuestra en el subispado Santiago fue ejemplar, en contra de lo que dijo The New York Times. Ahora, lo que pasa es que hay víctimas que dicen que llegaron cartas que no fueron respondidas. ¿Eso cómo lo responde usted? No, lo que pasa, hay un problema en esa materia. Y es que, digamos, el obispo por una parte tiene que ser pastor y por otra parte, en esos casos, antes que aparecer una víctima menor de edad, tiene que ser juez. Y combinar las dos cosas, de ser juez y pastor, es muy difícil. O sea, si uno recibe directamente los testimonios y conversa con las personas, evidentemente que la impresión de la otra persona es, me está hallando toda la razón. Antes de que hayan pruebas y antes de que se lleve un convencimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomendaba en Roma? O sea, que separen esos dos puestos. O sea, que en lo posible se delegue la función de juez, de manera que el obispo pueda mantenerse en contacto directo con las personas. Pero cuando están las dos funciones, se corre el peligro de que uno delegue la función de recibir los testimonios, como yo lo hice, y que llegaran todos los testimonios, estuvieron en contacto con personas de la iglesia que se los acogió, etc. Pero yo preferí no pasar a primer plano por ser juez. ¿Hoy día lo habría hecho distinto? Yo habría delegado la función de juez actualmente, y habría estado en primer lugar, en primer plano con ellos. Bueno, hablamos de esto porque sin duda que el Papa Benedicto XVI va a ser recordado como una de las personas que enfrentó el tema de los abusos sexuales en la iglesia, abrió y puso a las víctimas en primer lugar por delante de los victimarios, y esa fue su doctrina, y quiso reunirse con las víctimas cuando viajaba, y finalmente pidió muchísimas veces perdón, y será recordado también por eso, por una parte a lo mejor dolorosa de la iglesia, que le tocó asumir a él, y muchos se preguntan, ¿no será esto mismo que le está cobrando esta salida? ¿Cambiará la mano? Se lo dejo la pregunta plantea, tenemos que hacer una pausa aquí en la entrevista de CNN, pero ya regresamos con el Cardenal Francisco Javier Arrazuriz. Estamos en la entrevista de CNN Chile junto al Cardenal Francisco Javier Arrazuriz, único elector chileno en el próximo cónclave que elegirá el sucesor de Benedicto XVI, y estábamos hablando precisamente de que hay mucha gente que teme que la salida de Benedicto XVI sea una especie de derrota frente a la limpieza que él trató de hacer, una derrota frente a la limpieza de los abusos sexuales, de la banca vaticana, pero eso ya es agua de otro río, nos estamos centrando solamente en los abusos. ¿Qué le parece a usted? ¿Esa es una línea sin vuelta atrás o que podría haber un retroceso? O sea, yo creo que puede haber personas que estén en desacuerdo con la política de este Papa y que preferirían que se causara un ordenamiento silencioso, más oculto, más protegiendo a algún dignatario que se portó mal, qué sé yo. Pero yo creo que ya no es la opinión común de la Iglesia y creo que lo que el Papa hizo que es irreversible. O sea, que él abrió un camino. Si usted se fija en este tema, no juega solamente la caridad con un lado y el otro, sino que es un tema de justicia. Y se ha hablado tanto de los derechos humanos, y la pregunta siempre es de qué derechos humanos estamos hablando, si es que hablamos de todos los derechos humanos o solamente de algunos. Y en este campo, es claro, existen los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes. Tienen que ser protegidos, tutelados, apoyados, precisamente porque son jóvenes y son a veces menores de edad. Y había que hacer justicia en ese campo. Ahora, ¿qué características debería tener entonces este sucesor? ¿Qué le va a tocar a usted elegir también? Muchas veces yo me he reído acerca de los pronósticos, porque hay gente que son especialistas y que dicen todas las cualidades que debe tener el sucesor de alguien. Me pregunto si es que alguna vez alguien describió a Juan XXIII antes del cónclave, que había que elegir un Papa con ese perfil. Yo creo que nadie, o casi nadie. Pero hay distintos grupos con distintas ideas y tendencias distintas dentro de lo que es los 118 electores, 117 van a pasar a ser. ¿Esas líneas podrían llevar a qué? Yo creo que no ha sido mi percepción optar por líneas, sino que optar por personas. Y encontrar a una persona, por ejemplo, fue clarísimo cuando se eligió al Papa Benedicto XVI que se quería un Papa que siguiera la orientación de Juan Pablo II. Si hubiera buscado a alguien que le hacía oposición a Juan Pablo II, esa persona no tenía ninguna chance. Usted participó en ese cónclave. ¿Cómo vio a Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger? ¿Lo veía asumiendo este peso? Él estaba, yo diría, sintiendo el peso que podía caerle, tan fuerte que cuando habló con periodistas después del cónclave, dijo, cuando yo vi que la guillotina se acercaba a mí. Terrible la manera de expresarse. Bueno, pero en el cónclave mismo se guarda silencio. ¿No se ponen de acuerdo? ¿No debaten? No, no, no. Porque cada uno está buscando, aun cuando se va a votar, está el cuadro de Miguel Ángel del juicio final, y cada uno al llegar y entregar su propia célula electoral, dice, ante Cristo que me va a juzgar, doy mi voto por aquella persona que creo que debe ser Papa. Pero no se ponen de acuerdo antes. No, 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 no. Es tan serio el no ponerse de acuerdo antes. Por ejemplo, si es que un Cardenal fuera donde un amigo de él y hablaran, y al final el Cardenal le dijera al otro, oye, pero tú me puedes prometer que vas a votar por ese, quedes como ligado. No, pero pueden hablar y usted con un amigo puede decir, me parece que el que podría seguir mejor es este. Sí, pero no se forman grupos. Ya. No se forman. Porque hay una conciencia muy grande que lo que se quiere es que cada uno se abra en oración al Espíritu Santo para que voten conciencia, cada uno. Y usted, ¿su decisión la toma, una decisión personal, o es una decisión que también comparte con la Iglesia de Santiago, de Chile, ya que usted es el único Cardenal chileno elector? No, la Iglesia no da ningún encargo de votar por nadie. No se hace eso. No representa a nadie, se representa a sí mismo. Buscando la voluntad de Dios y buscando al Espíritu Santo y en oración. Pero eso es lo notable. Esa es una tradición larga en la Iglesia, no solo en estas votaciones. Hay también otras votaciones en la Iglesia donde es la conciencia personal, inspirada por el Espíritu Santo, la que lleva, en este caso, a una mayoría, al 66% de los votos. Es altísima. Es altísima. Es casi milagroso que se produzca. En la audiencia de los días miércoles, declara que la Iglesia está en ocasiones desfigurada por las divisiones dentro del cuerpo eclesiástico. ¿Cómo se manifiestan esas divisiones, por ejemplo, en un cónclave? En primer lugar, yo creo que habría que preguntarle a él a qué divisiones se refiere. No son perceptibles para cualquiera persona que trabaja muy lejos de Roma. ¿De qué divisiones está hablando? No lo sé. No lo sé. Pero debe haber. Pero hay diferentes sectores. Si es que lo dice, quiere decir que existen, sin duda. Pero no sé a cuál se refiere. Tendencias, puede ser... Pero el mismo Batilix, ¿no es una demostración de que hay distintas tendencias? Claro, si alguien nos pudiera decir quién era el que inspiraba a este mayordomo para hacer todas estas cosas, eso me falta a mí. Me cuesta mucho creer que el mayordomo haya hecho todo esto por propia iniciativa. Y que sea el mayordomo, que era como... Sin lugar a dudas que tiene que haber gente descontenta con la manera como algunos colaboradores del Papa ejercen su trabajo y que pueda haber alguno que diga, mira, si hacemos tal acción, a lo mejor le piden la renuncia. Eso podría ser. Pero me llama mucho la atención que un puro mayordomo, salvo que le hubiera ofrecido una fortuna y que la necesitaba para vivir, que haya sido el gestor de una cosa así. Falta eso, saber quién era. Me gustaría saber quién le habló al oído. ¿Usted cree que se vaya a saber? No sé. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Bueno, ahí habla de divisiones y también hoy día habló de hipocresía. Ahora, me parece que el tema de la hipocresía lo saca él del Evangelio del día de hoy, en el cual se dice, no sean ustedes como los fariseos, que son hipócritas y que cuando dan limosna, lo único que quieren es lucirse, o cuando ayunan, que todos los alaben. También hay que hacer las cosas ante el Padre de los Cielos, en silencio, consciente de que se hace el bien. Pero él lo aplica a la Iglesia, a la Iglesia con la hipocresía y sus divisiones. Claro. Si en la Palabra de Jesucristo está aplicado al pueblo de Dios de hace tiempo, y él lo aplica al pueblo de Dios ahora. Cardenal, ¿usted ya tiene su voto decidido? No, nadie llega a un conclave, por el contrario. O sea, uno quiere escuchar mucho, aprender mucho, viendo los candidatos que se dicen que se podrían votar por ellos, entrar a Internet, leerle su última homilía, sus decisiones, la encíclica, etcétera, de manera que uno no parte con una idea fija. No se llegaría nunca al 66% de los votos si cada uno partiera con una idea clara. Vamos a ver. ¿Qué le parece que el Papa siga dentro del Vaticano? ¿Se puede producir una división? El lugar donde dicen que él quisiera vivir, en ese pequeño monasterio, está muy apartado. Dentro de un lugar muy pequeño. Claro, es una comunidad contemplativa, en un lugar muy pequeño, sin duda que... Pero él no va a estar encerrado, no va a... No, tiene que salir a caminar de todas maneras. Y seguramente va a viajar y va a tener contacto con otras personas. Yo lo encuentro fantástico. Por ejemplo, hasta poder ir donde él, poder conversar de un tema de la Iglesia. ¿Y usted no cree que eso va a generar alguna división que piensa el Papa y el ex-Papa? No, no. No, porque el Papa Benedicto XVI va a ser enteramente leal al Papa que se escoja. Y si es que alguien va a conversar con él, después no puede decir, mira, a mí Benedicto XVI me dejo tal cosa, o al Cardenal Ratzinger, sino que tiene que decir, yo pienso así, después de conversar con alguien. Pero muchas veces así, en dirección espiritual, también ocurre lo mismo. ¿Qué legado cree usted que deja Benedicto XVI? Es muy grande y es difícil de decirlo en dos palabras. En lo personal a mí, lo que me causaba la impresión más profunda fue, por una parte, la paz de él, la esperanza de él en las conversaciones personales era notable. La manera de escuchar, a mí me tocaba la preparación de Aparecida, la quinta conferencia. Iba a Roma todos los meses, hablaba con él, explicaba en qué íbamos. Maravillosa la manera de escuchar, la manera de aportar. Bueno, eso es algo que la gente en general no lo sabe. Por otra parte, en lo que es su amor a la verdad, su sabiduría, la Plaza de San Pedro tenía más peregrinos cuando él hablaba el domingo arriba que cuando hablaba Juan Pablo II. Bastante inexplicable, porque Juan Pablo II tenía su manera de hablar de líder fuerte, y este Papa, más bien como un intelectual, habla de la verdad, estaba llena la plaza. Los tres libros, no solamente son valiosos los tres libros porque hablan de la vida de Jesús, sino también porque un Papa se atreve a entregar aquello que es su reflexión personal como teólogo, y lo entrega no diciendo que esta es la doctrina oficial de la Iglesia, sino que es un aporte de lo que él ha reflexionado toda su vida. ¿Cómo no va a ser maravillosa esa libertad? Yo creo que hizo en la Jornada Mundial de la Juventud, fueron muy hermosas sus homilías, abriendo un camino muy notable. También en el campo ecuménico, ha tenido contacto ecuménico realmente extraordinario, y no solo ecuménico, sino que también interreligioso, con judío. Yo lo encuentro un Papa maravilloso. Y aparte de los abusos sexuales, ¿cuál es la otra? Como ya hablamos, por eso no lo digo ahora. ¿Y es un Papa revolucionario que renuncia en un acto de humildad, o es una persona que en este acto de libertad organiza, entre comillas, su propio funeral y se queda mirando? No, nunca lo va a ser él. No, es de una humildad tan grande, que jamás va a ser él que organice cómo termina todo esto y su propia vida. Ahora, algunas voces también, Cardenal, lo nombran a usted como posible papávile. ¿Cómo ve esas voces? Hay mucha gente con gran fantasía. No, es normal que me hubieran nombrado como papávile a ver anterior, porque yo era presidente del Consejo Pontificio para América Latina. Entonces, que buscando a un latinoamericano, sé que es presidente, nombrémoslo. Pero actualmente, yo creo que nadie va a elegir a un Papa, ni que tenga casi 80 años, ni que... nada. Yo espero un Papa que sea más sabio, más inteligente y mucho más santo que yo. ¿Alguna posibilidad de un latinoamericano, dado que el 42% de los católicos está en América Latina? Por desgracia, esa cifra todavía está pesando poco. Y entonces, debiera haber, según mi parecer, más cardenales de América Latina. En la curia romana, debiera haber más colaboradores del Papa de América Latina. Creo que mientras eso no ocurra, no es fácil que sea el próximo... Va a ser un latinoamericano Papa, de todas maneras. Cuando se abrió la perspectiva con la elección de Juan Pablo II y este Papa, ya se abrió al mundo entero, no solamente a Europa. Pero no sé si es tan pronto. Muchísimas gracias, Cardenal, y conversaremos a su regreso. Gracias, Matilde. Después de este conclave histórico. O hablaremos en Roma. O hablaremos en Roma, así es. Muchísimas gracias nuevamente y les agradecemos a ustedes habernos acompañado en esta, la entrevista de CNN Chile. Chile, sigan en nuestra compañía. Gracias. 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 Gracias.